Esta nueva Junta del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga obedeciendo al nuevo gobierno corporativo tiene un gran reto, esencialmente es hacer el acueducto cada vez mejor garantizar una agua más pura para la ciudad y poder llevar a cabo todos los planes estratégicos que se han desarrollado para que la ciudadanía reciba primero el beneficio del agua por muchos años hoy tenemos agua garantizada por 50 años pero eso quiere decir que hay que trabajar para poder mantener toda la conectividad del agua los ductos, el sistema de purificación, etc. y por otro lado el acueducto tiene que convertirse en una fuente de ingresos muy importante para el municipio de Bucaramanga yo creo que esa es una también de las principales razones y a eso nos dedicaremos a trabajar a ver cómo lo convertimos cada vez más eficiente garantizando que siempre permanezcan mientras estemos nosotros sus acciones en manos del municipio de Bucaramanga eso yo creo que es un punto muy importante para aclarar que el acueducto deberá seguir siendo propiedad de la ciudad que tiene cerca del 78% y la nación tiene alrededor del 15% de tal forma que hay ahí casi el 94% más las acciones recompradas está en poder casi el 96% en propiedad del Estado principalmente de la ciudad y deberá ser así gracias 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 por ver el video.